Hola, bienvenidos amantes de las plantas para el día de hoy. Amigos, quiero compartirles cuáles fueron las compras que hice en el vivero que visitamos recientemente. Vamos a trasplantarlas y también voy a trasplantar otra plantita que ya había comprado hace tiempo que ya le urge trasplante. Espero que me acompañen hasta el final de este video para que vean todas las bellezas que me traje. Y si estás visitando por primera vez el canal, te invito a que veas el contenido que les he compartido. Por ahí vas a encontrar mucha información. También amigos, los invito a que me vean por lo que es la página del Facebook o por el Instagram. Por ahí también les estoy subiendo contenido todos los días. Entonces, vamos a iniciar con este video. Bueno amigos, pues yo ya estaba súper emocionada desde qué días que quería compartirles, pues, qué es lo que yo había comprado en este vivero. Para quienes no hayan visto ese tour, pues estas plantitas las conseguí en el vivero de Gunters. Les voy a dejar al final de este video, pues el tour que hicimos en Gunters, ahí van a encontrar la dirección. Solo vayan al video y en su descripción de ese video, ahí van a encontrar la dirección. Que les digo que queda a dos horas de aquí de Charlo Carolina del Norte. Porque por ahí en Instagram hubo una suscriptora que me preguntó que dónde yo había conseguido la Cisus Discolor. Y esa Cisus Discolor la conseguí ahí, pero de hecho que ni la compré yo. Esa me la compraron hace dos años fue. Que me compraron la Cisus. Fue una suscriptora que me la compró. Y ya yo nada más la fui a levantar. Porque hace dos años esa planta todavía era mucho menos común que ahora. No es que ahorita sea tan común. Y ella me la compró ahí y por ella fue que yo conocí, pues, ese vivero. Bueno, ya aclarada esa historia. Vamos a ver qué fue lo que compré. Vamos a iniciar con esta belleza de Filodendro. Que me fascinó. Saben que me encantan las plantas variegadas. Vean qué bonita. Bueno, qué bonito porque es un Filodendro. Este Filodendro se llama Filodendro Standleyana Albo. Y costó $65. Luego hay personas que me dicen que están muy altos los precios. Pero pues amigos, aquí a nosotros estas plantitas así no las traen. Así no las traen. Está muy bonito. Me encanta. Bueno, solo me traje tres. De hecho, no crean que traje tantas. Y me traje esta otra belleza. Ay, vean qué cosa tan bonita. Me gustan estas hojitas así. Está hermoso. Y saben que también me estaba deteniendo un poquito. Que tanto que se los iba a compartir este video más adelante por lo del trasplante. Pero yo le pregunté al señor del vivero que si ya se podían trasplantar. Y él me dijo que ya. Miren, de hecho, esta le está saliendo por aquí la raíz. Es indicación de que necesita, pues, cambio de maceta. Este me costó por cien. Cien. Y se llama Filodendrogigas. Como quiera. Y les voy a estar poniendo el nombre. Qué nombre tan raro. Me gustan, me gustan estas hojitas aterciopeladas. Preciosas. Miren, amigos. Esta cosa tan preciosa. Ay, espero que crezca muy bonito aquí en mi jardín. Bueno, amigos. Y miren, este es por el que en realidad hicimos este viaje. Este se llama. A ver, ¿tiene el nombre aquí? Yo lo llamo Filodendrogigas. José Bueno. Pero parece que se pronuncia Buono. Algo así. Les voy a dejar su nombre como quiera. Es variegado, precioso. Y miren. Este no lo vamos a trasplantar. Porque de hecho, a este ni siquiera me lo querían vender. Porque no está bien enraizado. Por eso no me lo quería vender el señor. Porque dice que a él no le gusta vender las plantas. Si no están bien establecidas. Y yo le digo, véndemelo. Porque yo viajé de muy lejos para venir por él. Porque solamente por él iba yo. Vean qué cosa tan bonita. Este me costó por 150. Pero bueno. Yo hice mi compra. Y yo pagué todo junto, ¿verdad? Pero después el señor me hizo un 20% de descuento en la compra. Así que en realidad fue como 90. Y el otro como 60. Así. Me quitó como 15, como 10, como 15 en cada plantita. Estuvo bien al final. Y siempre cuando tú haces una muy buena compra ahí en ese vivero. Te hacen pues mucho descuento. O te dan tarjetitas de 20 dólares. Pues para que regreses. Para que vuelvas por más. Es un vivero que a mí me gusta mucho visitar. Las plantitas que compro ahí siempre me han salido muy buenas. Crecen bien. Y muy bonitas. Y pues como vieron tienen de todo. Tienen plantas también muy económicas. Por 5 dólares. También tienen algunas cuantas suculentas. Ellos tienen muchas variedades de joyas. Ahí fue donde compré la joya Splash. Que ahorita les voy a mostrar cómo va la joya Splash. Después de que yo traía. Que compartí con ustedes. Espérenme tantito. Miren. Ahí con ellos compré esta hermosa joya. La joya Splash. Ay. Está preciosa. Que cuando la compramos solamente eran dos hojitas. Que les dije que vieran que tuviera la guía. Que la guía es indicación de que va a haber pronto nacimiento. O de crecimiento que va a crecer. Y miren. Está como creció. Uy. Todo esto. Todo esto. Todo esto. Y ya viene. Ah. Y esta apenas fue como hace 3 meses. Que les compartí que compré esta joya. Y que la trasplantamos. Ah. Y pues ellos casi todas estas joyas. Las tenían con flores. Ven. La mía no tiene flor. Bueno. Las Splash no tenían. Pero las Kerry sí. Las Kerry tenían. Tenían floración. Y esta ya veo que trae más hojitas. Y así. Se está poniendo bien bonita. Bueno amigos. Pues antes de ponernos a trasplantar. Vamos a hacer un tutor. Me hubiera gustado hacer los dos de una vez. Para. Porque a las dos les voy a estar colocando su tutor. Pero lo vamos a hacer solamente con el filodendro. Bueno los dos son filodendro. Va con este. Le vamos a poner primero su tutor. Porque es el más grande. Ya después. Que consiga yo más alambrito. Porque no he encontrado. Bueno. No he ido por más de este. Que les digo que este alambrito. Yo lo consigo. En Jondipo. Pero si no. Ustedes no consiguen como este material. Pueden utilizar este. El que es para. Tela de gallinero. También funciona. También sirve ese alambrito. Solo que pues este se ve más bonito. Porque pues. Es verde. Que el color de nuestras plantas. Entonces. Yo ya de esto. Yo ya les hice video. Que tan fácil se hacen los tutores. Yo los relleno de musgo. Pero si ustedes no consiguen musgo. También lo pueden rellenar. De lo que es el coco chip. Los trocitos de coco. Eso. De eso lo pueden rellenar. Para que hagan sus tutores. Entonces. Tiene que ir como bien apretadito. Entonces vamos a hacer este tutor. Le da risa a mi esposo. Porque dice. Tú cuando agarras una cosa. Ahora puro. Haciendo esos tutores. Te la fosas. Le digo. Es que todas las plantas. Ya crecieron. Y necesito. Pues ponerles. Donde se ayuden. Y pues como noté. Que si les pongo estas. Cositas. Donde se agarren. Crecen más rápido. Todavía. La cosa. La cosa va a ser. Cuando venga el invierno. Amigos. A donde voy a meter. Tanta planta. Es la cosa de nosotros. Verá. Los amantes de las plantas. A donde metemos. Tanto tiliche. Acuérdense. Que el musgo. Debe de estar. Bien mojadito. O si utilizan. El coco chip. También debe de estar. Bien mojadito. Ahí está pues. Está rellenito. Ahora lo vamos a. Amarrar. Un día que hice uno. No tenía yo. Las estas cositas. Y lo amarré con un hilo. Con un hilo lo hice. Ya ven. Lo que yo no sé. Me lo invento. Miren como nos quedó. Listo. Bueno amigos. Una que no les mostré. Esta sí ya tiene. Más de un mes. Que la compré. Es la. Samyokulka. Camaleón. Se llama. Cuando yo la vi en Lowe. Pensé que era la. Samyokulka. Variegada. Porque esa es. Una que le traigo ganas. Pero esta es la camaleón. Sale verde. Luego sale como verde. Así miren. Verde. Fuerte. Y verde bajito. Que parece que le hiciera falta. Nitrógeno en sus hojas. Y pues casi blanca. Ahí está preciosa. Pues como es diferente. Me la traje. Y esta. Esta miren que rápido. Cuando yo la traje. No estaba así. Y ahorita. Ya se está saliendo por aquí. Miren. Ah. Que le urge. Le urge su trasplante. Pues voy a tener que cortar estas raíces. Para que pueda yo sacarla. Porque si no. No se va a poder. Está. Pero bien. Apretadita. Ay. Esto está. Pero apretado. Siempre digo que en las de plástico. Es más fácil sacarlas. Pero. Cuando están tan apretadas. Como está esta sisi. No. Ahí está. Ja, ja, ja. Salió. Es cuestión de. Es cuestión de maña. Miren. Esta está plantada. En solo sustrato de coco. ¿Ah? Este sustrato. Yo lo voy a volver a usar. Solo que yo le mezclo. Perlita. Lumus. No solo sustrato de coco. Porque. Puro coco. Retiene mucha agua. Y miren ella. Por eso les digo que para la samioculca. Poquita agua. Porque ella aquí. Guarda el agua. En sus papitas. Voy a tratar de quitarle lo más que pueda. Del sustrato de coco. Está bien bonita. Esta planta. Y ahora la vamos a pasar. A su sustrato nuevo. ¿Ven? Miren. De este. Va a este. La mitad. Poner un poquito más de tierra abajo. Esta mezcla de este sustrato. Yo ya se los compartí. En otro video. Cuando trasplantamos plantas de interior. También. Quienes no hayan visto. También se los voy a estar dejando al final. Amigos. Nada más vayan. O solo toquen la lista de reproducción. Plantas de interior. Ahí también. Ahí van a encontrar mucho. Muchos videos. De plantas de interior. Plantas de sombra. Este sustrato me gusta. Porque. Las puedo regar cada 4 o 5 días. Y saben que las plantitas. Entre más las reguemos. Más crecen. Lo que pasa. Cuando tiene un sustrato. Que no se seca rápido. Y nosotros las estamos riegue y riegue. Pues entonces. Si ya no crecen bonitas. Se ahogan. Se pudren. Se llenan de hongos. Por mucha agua. Que bonita vas a quedar. Samiokulka. Hubiera quedado mejor. En una maceta. Un poco más ancha. Pero. Les digo que yo prefiero. Mejor así. Crecen. Y ya de ahí las trasplanto. No me gusta que mis plantas. Tengan tantísima tierra. Antes hacía yo eso. Pero poco a poquito. Se aprende. Que así no les gustan las plantas. Si no chequense en el vivero. Viera. Van a ver como. Si no chequen en el vivero. Y van a ver como todas las plantas. Las tienen en macetas pequeñas. Una que también les ahorra espacio. Pero. Así. Ellas están apretadas de la raíz. Y crecen más rápido. Crecen hacia arriba. Pues. Bueno. Ahora vamos a trasplantar. A esta belleza. También. Un poquito más. De tierrita. Aquí me la paso yo. Trasplantando. Fumigando. Quitando hojas. Le voy a dejar esta tierra que trae. Y le voy a dejar su raícita de fuera. Que luego me dicen. Y ve por qué dejas esa raíz. Esta es para yo metérsela al tutor. Y de ahí se agarre bien bonito a crecer. Como quiera tiene mucha raíz abajo. Para eso. Estas plantas las podemos regar una vez trasplantadas. Con las que yo me espero. Es con las suculentas nada más. Pero con estas si es. Trasplantando y regando. Pues la tierra ya saben. Tiene su humus de lombriz. Que es el que nos va a hacer que crezcan como locas. Y se pongan bonitas. Llenas de follaje. Ahí está. Y después que le consiga yo su tutor. Bueno. Que le haga yo su tutor. Ya se lo. Pongo esto adentro del tutor. Y la amarramos así. Para que crezca bien bonita. Bueno. Ahora vamos a trasplantarla. Que va a ir adentro del tutor. Que va a llevar su tutor. Que a mí me gusta ponerle el tutor adentro. Pero como les digo. Es opcional. Si ustedes lo quieren dejar por fuera. O por arriba. Pues se puede. Bueno. Entonces a esta. Si le voy a tener que quitar. Creo un poquito de tierra. A ver. A ver si entra así. Este botecito lo voy a seguir usando. Me gustan así transparentes. Lo voy a dejar para orquídeas. A ver. A ver. Tururururum. Métase por ahí. Te vas a poner tan bonito filodendro. Ya te vi en unos meses. Oh. Pues les digo. En invierno. Mis filodendros sufren por mucho frío. A los filodendros no les gusta el frío. Nada. Nada. Nada les gusta el frío. Bueno. Una vez que ya lo trasplante. Oh. Le voy a echar un poquito más de tierra. Ya también les hice video de cómo fertilizo yo a estas plantitas. Que les digo que en primavera y en verano yo les doy fertilizante cada dos semanas. Trato de ser puntual para que las plantas crezcan bonitas. Porque eso queremos, ¿verdad? Que nuestras plantas crezcan bonitas. Vamos a amarrarlo con esta cintita. Miren, esta cintita la compré en la tienda de Pike. Pero también ustedes la pueden comprar por Amazon. Solo póngale ahí cinta verde. Así la busqué yo. Cinta verde le puse. Y sí me la dio. Pero les digo, esta la compré en Pike. A ver, vamos a amarrarla así. Para que las raícitas se empiecen a meter aquí. Veo que trae sucias las hojitas. Después vamos a hacer video de limpiando hojitas. Para que le limpiemos como a estas que son aterciopeladas. Tengo varias que necesitan limpieza los santurios. Esas que son así. Hojitas aterciopeladas. ¡Uy! Sí estoy viendo que está creciendo torcido. ¿Cómo te ayudamos? Ah, lo voy a pegar aquí a este. Así. Por ahí, póngase. Así. Ay, me da miedo que se parta. Tanto que le ha costado crecer al pobrecito. Pero ven, como no tenía quien lo guiara por el buen camino. Se fue todo chueco. Pero ya estoy aquí, pequeño. No te preocupes. Yo te voy a guiar por el buen camino. A ver. Se endereza porque se endereza. Es que me da miedo que se parta si lo jalo mucho. Ahí está. Ahí quedó. Ven qué bonito nos ha quedado. Bueno amigos, por último vamos a estar trasplantando a esta rapidofora. Que es la mini monstera. Miren, la tengo en agua. Pero mejor la voy a pasar a tierra. Porque saben que cuando la ponemos en tierra. Ay. Miren cuánta raíz ya tiene. Cuando la ponemos en tierra con tutor. Se pone tan bonita que da unas hojas tan gigantes que yo espero que esto así se ponga. Voy a dejar en agua solo a esto. Se quedó pelona. Entonces. Cuando tenemos las plantas que ponemos a enraizar en agua. Y que ustedes las quieren pasar a tierra. ¿Cuándo es el momento para pasarlas? Yo les digo que yo me guío así. Cuando veo que tiran una hojita nueva. Es momento de plantarla en tierra. Y esta pues ya ha dado muchas hojas nuevas. Así que va para la tierra. Me hubiera gustado ponerle de una vez su tutor también. Pero ya no tengo tutores. Así que se va a ir así. Bueno amigos pues a estas yo las había regado ayer. Por ejemplo las a mioculca no las voy a regar. A estas dos si les vamos a dar riego. Pero la que si necesita más riego es esta. Miren. La mini montera porque. Pues la saqué del agua. Para que no se me resienta. Así les voy a dar un riego bien abundante. Y a estas nada más un riego ligerito. Ahí está. Así. Bueno amigos. Pues así quedaron las plantas. Ya trasplantadas. Vamos a ver cómo les va. Cómo crecen de bonitas. Yo espero estarles haciendo. La actualización más adelante. Cómo van creciendo estas bellezas. Me encantan estos filodendros. Y pues este hermoso. No lo. No lo trasplantamos. Porque les digo. No está bien enraizado. Vamos a esperar. A que enraice bien. Lo único que acabo de hacer. Pues es darles un poquito de agua. Porque. Ayer regué. Pero regué con fertilizante. Y este. A él todavía no le estoy poniendo agua con fertilizante. Porque. Pues no está bien enraizado. Y no se me vaya a quemar. No queremos que nada le pase a este. Hermoso filodendro. Vean qué hojas tan gigantes y preciosas. Está pero divino. 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 Bueno. Todas las plantas son bonitas. Verdad. Todas. Todas. Y miren. Aquí les muestro rapidito. La pared que estamos haciendo. De filodendros. Anturios. La princesa filodendro. Que está creciendo. Como es. Una princesa hermosa. Vean qué cosa tan bonita. Y pues yo espero que así crezcan de bonitos. Todos que sigan así. Como les digo. A estas plantitas les gustan los lugares sombreados. Calientitos. No les gusta el frío. Y pues tampoco. Tanto sol directo. No. Pueden recibir sol filtrado. Sí. Sol filtrado. Sí. O sol de la mañana. Aquí. Vieron cómo da de bonito el sol en la mañana. Que le da la monstera. Se pone tan bonita. Con los rayos de sol. Así. Bien lindo. Bueno. Pues amantes de las plantas. Yo espero que este video les haya gustado. Y si les gustó. Déjenme un me gusta. Recuerden compartir amigos. Para que lleguemos a muchos lados más. Vayan a visitarme al Instagram. Por ahí también les subo más contenido. Nos vemos en el próximo video amigos. Y como siempre. Les deseo un feliz. Hermoso. Y súper bendecido día. Pues. Pásenla bien bonito.